52, 30 días tienen, mira, hay cuatro lindos lotes de este, que valen cuánto para arrancarlo, que dicen, cuánto, 3, 5, 4 y medio, 4 parejitos, lindos, a ver, bien loteados el lote, bien parejo, cuánto para arrancarlo, 3 y medio para arrancarlo, cuántos van a ir, ¿cuántos? 30 mil pesos, 30 mil, 30 mil, 30 mil, le pusiste 200, 400, 600, 800, 33, 33, perdón, 31, 31, 1,200, 1,400, 1,400, 1,400, 1,600, 1,800, ¿qué me decís? 32, 2,200, 2,400, 2,600, 2,800, ¿seguro? Ya lo tenés, 32,600, ¡fue, fue! ...merón de Santa María de Julio Cibero, espectacular, en los terneros, esto es cabeza de aparición, está, exactamente, un lotazo, una cauda, que valen cuánto para arrancarlo, son 30 y 60 días, ...que valen cuánto para arrancarlo, me valen 40 mil, me salen lo que quieran, 40, 3, 9, 8 y medio, 6 nomás para arrancar y andar, 36, 6, 200, 400, 600, voy atrás, 800, 7, 7, 200, 7, 400, 7, 600, 18, no, 7, 800, y verá cuánto que valen, 3, 8, 7, 7, 500, 7, 500, 7, 500, 5, 500, 400, 600, 100 y 6, 6, 200, 6, 400, 6, 600, 6, 800, 6, 800 y 7, 7, 200, 6, 800, 2, 6, 8, 3.